Hola, vamos a hablar de la combinación del tarot de Egipcio de Margarita, de la rivalidad y el arrepentimiento. Esta combinación, después de mostrar la imagen de la humildad y el arrepentimiento de jugar, otro llega a iniciar la guerra y comienza a competir y tiene una posición totalmente diferente. La pregunta es ¿por qué? ¿cuál es el motivo? Entonces, se tiende a extraer la carta que nos indique esta causa, por ejemplo. Permítanme. El descubrimiento, en el consultarte descubrió algo de sí mismo y de su entorno que produjo este cambio de actitud. Estos son ejemplos muy simples porque cada arcano tiene varios significados. Es para que entregarles una directriz o idea de cómo pueden hacer la lectura de todos los modos más adelante. En el capítulo dedicaremos las diferentes lecturas, que está más claro este tema. Bueno, todo por este audio. Suscríbanse, regálenme un like y compartan. Y hay un link a Paypal en la sección de comunidad y en algunos mensajes. Muchas gracias, donde quiera que estén y que tengan un buen día.